A los sacerdotes, a los señores obispos, a sus autoridades, a sus obispos, me lo ordena por obediencia a María. Pero mientras no me lo ordena, no. No. ¿Entendido? No lo haría. ¿Cuántos los otros? Dicen, pues que son las más malas. Perdón. Ya se me hizo la palabra de la tarde. A ver, tenemos una razón que no hay nadie. Yo hasta la cena de la mañana. No perdemos la vida. Es cierto, es cierto que tus manos y mis manos son iguales. Que mis manos no son más santas que la tuya. Y es cierto que tú puedes ser más santo que lo que soy. Pero lo único cierto es que mis manos fueron consagradas para tocar el santo cuerpo de Jesús y las tuyas no. Coloco un ejemplo. Todo ejemplo cogea. Lo coloco un ejemplo. Levánteme la mano los casados. Ustedes fueron consagrados en el santo matrimonio para tocar el cuerpo de su esposa y de su esposo. ¿Sí o no? Sí. Levánteme la mano el hombre que le gustaría que su mujer se la tocara a otro. ¿Por qué no se son las mismas manos? Iguales. Levánteme la mano la mujer que le encantaría que su vieja se la tocara a otro. ¿Por qué no se son las mismas manos e iguales? Bueno, levánteme la mano el hombre que le gustaría que no le tocara a la vieja. Ah, ¿se dan cuenta que no? Pues tampoco me gustaría a mí como sacerdote que tocara. Lo que Dios quiso son los tocados por los sacerdotes. Porque la Biblia dice el bien, el no, el bocado. Bocado. Boca. El rey que abre bien. No dice el bien, el no, el manado. ¿Entendemos? La falta de respeto al santísimo sacramento de la vida es la causa tan importante sobre la tierra. Por eso el triunfo del corazón de la Santísima Virgen María y el sacrado corazón de Jesús será un triunfo eucarístico. Eucarístico. No me salió. Con todo el respeto. 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 Pero también como decisiones. Estamos perdiendo el incendio divino. Estamos perdiendo. Siendo el santísimo nombre de Jesús. Coloco otro ejemplo. Este paso sacrado. Y aún este corporal no puede ser utilizado para otra cosa que no sea la celebración del misericordioso. Dice. Ningún sacerdote. Ni lo mismo. Puede tomar agua y miel. Solo cuando se celebra el estatalificado. Porque fue consagrado. ¿Para el servicio de qué? Y si un vaso. Una cosa material. Merece el respeto. Porque toca el santo cuerpo. Cuanto más debe tener respeto. Al tomar el santo cuerpo. Es solo echarle cabeza. Hicieron a nadie más que no hablar de eso. No lo tenía pensado. Ustedes van a un restaurante. Van a un restaurante a comer. ¿Quién es que usted le da el testimonio? Sabieron a colocar el plato sobre la mesa. La que hace hacer un emano. Algo especial. Vestido de mesero. Que se acerca. Que pregunta qué quiere. Que trae los platos. Que nos da de una forma especial. Pues bien sacerdote es el que sirve en el altar. Y es el que debe servir al pueblo. Repartir la comida al pueblo. En caso extraordinario como hoy. Puede echar mano a los ministros. Pero si solo son 10, 15 o 100. Lo puede hacer el sacerdote solo. Qué pena. Su santidad, San Juan Pablo II. Aún en su enfermedad. Sentado en la silla. Sentado en la silla. Paso. Ente a recibir el débito de él. Porque él se le robó. Él tiene que repartir también. No digo yo que no reparto. Repartan ustedes. No. El que esté en la mesa. Debe ser servidor. Y debe repartir. ¿Cuál servidor? Dice Jesús. Si está la ley sirviendo a sus horas. El Señor no lo premiará porque está sirviendo a sus horas. Pero si se deja en borracharse. Alguna mala vida. Yo les aseguro que ya la sea pasa suerte de los malvados. Porque no dio una comida a sus horas. Lo más santo y santo. En la Sagrada Eucaristía. Y merece el respeto total porque es Dios. Dios. Si ustedes me preguntan. Si ustedes me preguntan. Padre. ¿A qué le tiene tu amor miedo? O respeto. Yo les contestaría. Créanme que tiembro. Tiembro. Créanme que me da temor. Los sacerdotes. Y soy sacerdote. Porque cuando estoy en una reunión de sacerdotes. Permanezco callado. Estoy así observándonos. Porque es una dignidad tan grande de ellos. Que merece todo respeto. Los sonido. Los sonido. Desde el sacerdote. Los sonido. Si el sacerdote supiera lo que celebra en la mitad. No moriría. O moriría. De temor. ¿Qué se celebrará? ¿Qué habrá? Mi perdón. Y mi respeto es para ellos. ¿Hoy respetan ustedes a sus sacerdotes? No, hijos. Perdone. Perdone. Hasta la chingada. No hay respeto. ¿Respetamos a Jesús? No hay respeto. Y por eso vivimos en esta historia de la voluntad humana. Y lo único que buscamos es la nación de un cuerpo. Pero no es la nación de un alma. Que quiere vivir en el tirao finito de Dios. Ya les expliqué cómo. Así que no voy a atender. Bueno. Permítanme terminar con un pletito. Ya me termino con un pletito. No, pero yo le digo a mi hermano que antes no es el tirao finito. No, porque pica aquí en la católica y va a la... Somos hermanos separados. Claro, porque yo sé por qué, porque él conviene. Por eso somos un voluntad humana. La palabra de Dios dice. ¿Sí? O sea, no podemos recibir indignamente el cuerpo de Jesús. Dice San Pablo. El que come el cuerpo de Jesús. Come y bebe su propia... ¿Su propia qué? Por eso cada uno examina en qué? ¿Su qué? Su conciencia. Su conciencia. Puedo acercarme a la misa. Puedo participar en la Eucaristía. Pero no puedo participar en el sagrado cuerpo si estoy en pecado. ¿Qué pena? Ver con mi propia condenación. Al no reconocer que Dios está ahí. A lo que le pide esta mañana. ¿Dios no tolera qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Pero ama inmensamente, ¿qué? Al pecador. Y la palabra le dice. Ciertamente si el pecador se arrepiente, vivirá. Pero si el santo peca, morirá. ¿Entiendes? ¿El cuento de acuerdo? Así. Por eso me sumergimos más en subirlo que en subir una voluntad. Al que la barca, ¿qué? ¿El qué? Se sacuda. Se sacuda. Se me da bien tiempo si no les comentaba cosas, pero es mucho así. Por allá, cerca de Mayugoy, por allá hay un pueblito, no recuerdo el nombre ahorita, que tiene 130.000 habitantes. Este pueblito tiene más de 100 años, pero nunca ha habido una separación matrimonial. Nunca jamás ha habido una separación matrimonial. ¿Dónde está la clave? Y entonces leía que el día que se casa, la novia llegó a un Cristo, no un rato de flores. Un Cristo. Cuando el sacerdote va a tomar los votos del matrimonio, ella agarra al sacerdote. Son y ella lo agarra. Y el novio pone la mano sobre la mano de la novia agarrando al Cristo. Y dando al Cristo, hace sus votos. Dios, yo me entrego a ti. Y prometo serte fiel. En mi enfermedad, en la salud, en la ley, en las tristezas. Amar y respetar, todo lo tiene que ver. Todo lo tiene que ver. Muy bien. Y el novio hace lo mismo. El sacerdote le declara a María y mujer y luego agrega al sacerdote. Luis, ahí me entrego a Teresa, tu esposa. Para que te santifiques y la santifiques. Teresa, ahí me entrego a Luis, tu esposa. Para que te santifiques y lo santifiques. Y en lugar de besarse los novios, besan el Cristo. Ese Cristo, lo llevan a la casa. Y lo colocan en un lugar especial. Cuando tienen problemas, se arrodillan ante él. Y le piden ayuda a Jesús a su vida matrimonial. ¿Sí? Esa ayuda tremenda. Hacen dos besos más. Ella ha preparado una sopa que ha dejado en la casa. Que cuando llegan, ella está ¿qué? Fría. Saca de la sopa y le da al esposo. El esposo la toma y le da un beso a ella. ¿Qué significa? Que a partir de ahora, la comida que él va a recibir va a ser... Esa es mujer. Ahí sale la suegra. Y la mamá. Que a partir de ahora, ella tomó una manzana y la muerde. Y se la da a ella. Sabe a la cara y bota la manzana. Que significa que el pecado del auditorio jamás entrará a esa casa. Serán más fieles hasta la eternidad. Han tenido problemas, dificultades. Pero giran alrededor de Cristo, de la estima y de Cristo crucificado. A ver, ¿vosotros cómo somos? Así que sí que debemos vivir en el querer de Dios. ¿Cuál es el querer de Dios? ¿Entendido? Así que echen de gana, hijos. No sé de qué manera. Pero echen de gana. Yo vine aquí para que se realizaran ustedes este cuentito. Dicen que un rey tiene una hija muy hermosa. Y todos serían casados con ella. Así que el rey mandó a hacer una piscina frente al palacio y le dio cocodrilos. Y dijo, El hombre que pasa la nana a la piscina se casa con mi hija. Y le entrego el alineador real de todas mis riquezas. Todos los días los hombres llegaban y le decían, No. Y se iban. No. Y se iban. Un día el rey se asomó por la ventana y dio un hombribo a la nana. Pa, 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 pa. Y los socodrilos, pa. Pa, pa, pa. El hombre le dice a la hija. El rey le dice a la hija. Hija mía. Corralos. Que viene el hombre que te haga. Y alcanzó a llegar el rey. Y sacaron a aquel pobre joven. Y no provocó ese nada. Cansado. Agotado. Obviado. La camisa dañada. Le agarraba los pantalones también. Sangre de los cocodrilos que lo querían morder. Y ya se caldó un poquito. Y el rey le dijo. Hombre. Antes de entregarle a mi hija. Y el anillo de mi riqueza es una pregunta. Nada más. ¿Qué te motivó lanzarse a la piscina? ¿La belleza de mi hija o la seducción de las riquezas? Y aquel hombre le contestó. Ninguna de las dos cosas, mi rey. Yo estaba mirando y me empujaron. Estoy empujado nada más. Para que no se quede la voluntad de Dios. Aunque los cocodrilos tocan. Nadie. Nadie hasta la otra linda. Y por encontrarse. Con el novio más hermoso. Jesús. Con la mujer más hermosa. María. Y ser dueño de toda la riqueza. Que Dios nos ha dado. Así que solo me interroga.